Jesús es mi firme guía, el conquistador de mi vida Me llamo a ser mayordomo de su reino Y aunque dure es la misión, como siervo suyo aquí estoy Para anunciar el gran mensaje eterno Y aunque muchos vean mi debilidad Dios conmigo estará, en el puedo confiar Su palabra nunca pasará El que resucitó, mi corazón cambiará Soy rescatado por su amor Dilo con fe desde tu corazón que voy Redimido y amado soy Quiso Jesús pelear a tu batalla Sigue avanzando por su palabra Porque Él ya ganó en la cruz por ti y por mí Sé que muchas pruebas vendrán Y aunque el fuego me pueda rodear Confiaré que en el hortal está conmigo Ejemplos tengo para luchar Ninguna llama me alcanzará Debo ser valiente, fuerte, firme y leal Pues mi guía ya venció el mar Él peleó en mi lugar Y me hizo ganar Y el camino oscuro me salvó Nueva criatura yo soy Cristo me rescató Soy rescatado por su amor Dilo con fe desde tu corazón que hoy Redimido y amado soy Cristo Jesús pelear a tu batalla Sigue avanzando por su palabra Porque Él ya ganó en la cruz por ti y por mí LARALALALALA Soy rescatado por su amor Dilo con fe desde tu corazón que hoy Redimido y amado soy Quiso Jesús pelear a tu batalla Sigue avanzando por su palabra Porque ya ganó en la cruz por ti y por mí. La, 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 la. Ya ganó en la cruz por ti y por mí. Caminando voy para Canal Caminando voy para Canal ¿Cómo decimos? Díganle a su lado Si usted no va, yo le invito a ir Si usted no va, yo le invito a ir Si usted no va, yo le invito a ir Gloria a Dios, caminando voy para Canal Al venir Jesús, yo me voy con Él Al venir Jesús, yo me voy con Él Al venir Jesús, yo me voy con Él Gloria a Dios, caminando voy para Canal Gloria a Dios, caminando voy para Canal Amén. ¿Cuántos queremos ir a la Canaán Que el Señor les bendiga? Buenas noches, todavía hay batería para dar en este día maravilloso Feliz semana a todos ustedes Feliz semana a nuestros amados acampantes de la Unión Adventista Panameña En este cuarto Camporí con Kiss Guía Qué privilegio tenerles a todos con nosotros Y de manera muy especial, Henry, en esta ocasión Porque seguimos con nuestras transmisiones en vivo Así es, saludamos a todos los que están conectados en vivo A través de las distintas plataformas de la Unión Adventista Panameña Saludo a ustedes y sean bienvenidos a el Camporí de la Unión Adventista Panameña Para nosotros es un privilegio y estamos llegando a la parte final No nos queremos ir, porque ha sido bueno todo lo que hemos vivido Pero ya estamos llegando a la parte final Así es, Henry, la parte final de Rescatados 2024 Y estamos muy agradecidos con nuestro Dios Por haber sido nuestro guía principal en todos los eventos que hemos realizado Y pues precisamente, Henry, hablando de eventos No podemos terminar este Camporí sin estos dos participantes Que vienen a continuación ¿En qué evento, Henry? Así es, vamos a apreciar en esta noche El evento de micrometrajes Los dos últimos, los dos últimos micrometrajes Y no es que sean los últimos Sino que dice que lo bueno se queda de último Así que vamos a ver los cortometrajes del Club Tauro ¿Se encuentra el Club Tauro aquí? Ahí está el Club Tauro presente Y vamos a ver el cortometraje del Club Hebrón Hebrón está presente también en esta noche Así que nos unimos en este regocijo Para disfrutar este gran trabajo, Henry Vamos a pedir a todos los presentes asistentes en este recinto Por favor, hacer silencio Para poder apreciar los cortometrajes que van a ser presentados en este momento Así que ahora sí, luz, cámara y acción ¡Disfrutemos! Muchachos ¡Nos somos! ¡Somos todos! ¡Nos somos! ¡Somos tuve! ¡A el sur! ¡LinRac! 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 ¡Nos somos! ¡Nos somos! Esperen, esperen, ponen mi cosa. Muchachos, ¿ustedes se acuerdan de ese camporí? Hey chicos, yo recuerdo el evento de marcha. ¡Oh! ¡Un PRI! Yo me acuerdo de todas las predios que pudimos escuchar esos días. ¡Muy buenas! Yo recuerdo que hice demasiadas amistades. Hablando de amistades, yo en este movimiento he hecho demasiadas amistades. Lastimosamente, actualmente no hay mucho de ellas con nosotros. ¿Como quién? Bueno, recuerdo un amigo en mi infancia que le decíamos de cariño Jamaica. ¡Hey! ¿Pero quién es Jamaica? ¡A dormir! ¡Ahhh! 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 Bueno, ya que están interesados, esta noche les voy a contar la historia de mi amigo Jamaica. Él era un joven como cualquiera de nosotros. Era un estudiante del Colegio Adventista. Pertenecía igual al club de aventureros. Llegó a ser un conquistador, para convertirse luego en un líder de nuestro movimiento. Proger, ¿y esa fue la última vez que supiste de él? Bueno, realmente, nos grabamos el Colegio Adventista. Después ahí no supe más nada de él. Lo último que me enteré fue que... Conocí a una chica, la cual era miembro de la iglesia. Y también pertenecía a nuestro movimiento. Y al pasar del tiempo y con la bendición divina, ambos decidieron casarse. Y como la mayoría de las familias formaron un hogar, tuvieron dos hermosos hijos, que como en toda casa traen alegría y los cuales eran su adoración. Lastimosamente, uno de sus hijos falleció. De repente, otra tragedia llegó a su hogar. Para un día llegar a casa y encontrarse con la trágica escena de ver a su hijo en los brazos de su esposa. Perdió al único hijo que le quedaba a causa de problemas en el corazón. Ambos, tristes, sumergidos en el dolor y la desesperación, no les quedó más que abrazarse y darse apoyo uno al otro. Su hogar era un simple recuerdo. Ahora solamente tenían una casa vacía y desolada. Cuando antes eran risas, alegrías y amor. Cada día que pasaba se les hacía más difícil y no encontraba consuelo alguno. Lo que al final la orilló a tomar una mala decisión, la cual ella pensaba que era su única salida. Esto también llevó a que Jamaica se descarrilaron. Entró al mundo de las drogas, del alcohol y llegó a estar en las calles. Era un domingo como cualquier otro. Mi mamá me había pedido el apoyo en el Ministerio de Frazada de Sanación. Dispusimos todo y nos reunimos con otra chica que trabaja con habitantes de la calle y que ya tiene años visitándolo para llevarles un plato de comida caliente. Era mi primera vez apoyando a mi madre en aquella actividad. Estábamos entregando comida y llegó un momento en el que alguien se me pareció conocido dentro de la basura. Nos vimos mutuamente y caminamos uno hacia el otro. Nos fundimos en un profundo como amargo abrazo. No me importó si estaba sucio o si olía mal. Estaba abrazando a mi amigo. Estaba abrazando a mi hermano. Actualmente Jamaica está esperando para entrar a un albergue. Ha superado el alcohol y las drogas. Ha aceptado a Cristo en su corazón y ha permitido que se le lleve material de la iglesia. Ese día el rescatado no solamente fue Jamaica. Aquel día el rescatado también fui yo. En ese momento me propuse a no perder a ningún joven más de nuestra iglesia. Joven, este mensaje va dirigido a ti. Recuerda que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Ten presente que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Ven a ti! ¡Siéntame! ¡Venga para acá que usted no se manda! ¡Venga, Martita! ¡Este mocoto me tiene en alto aquí y está en alto lo que mando yo! Yo me largo de aquí. Jefe, ese es el pelado que le hablaba Ese es el tal Miguelito Ese mismo es Sí, sí, ese mismo es Parcate ahí Miguelito Ey, llega, llega ¿Cómo estás Miguelito? Jefe ¿Tú sabes cómo son estos negocios hermano? Ey, después cuadramos la vuelta Mira ahora ¿Estás ahí hermano? No, no Oye mira, son muy jóvenes para andar así Pero vamos, Laura no te vayas Esto solamente es una pequeña muestra De lo que puedes ganar con nosotros ¿Tú sabes dónde encontrar? Ey, vivo en la calle Bomba, bomba, bomba Dame todo lo que tengas, todo, pasa todo lo que tengas Manda toda la plata, toda Arribámonos Vámonos, vámonos, vámonos Papá, coronamos, coronamos Policía, policía, hay un robo, hay un robo Robaron y se fueron en un auto gris Ey, ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? Detenga el vehículo Policía, policía Detengan el vehículo Entrán detenido Policía, detengan el vehículo Salgan con las manos en alto Por favor, no prenden, no prenden No prenden ¡Aquí, vay, 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 vay! ¡Aquí, vay, 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 vay! Salte del carro, salte del carro, arriba de las manos Levanta las manos Quédate quieto, quédate quieto No te muevas que estás listo ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Mira, mi nombre es Isaías, ella se llama Laura, ¿cuál es tu nombre? Miguel ¿Miguel? Es que, bueno, no sé si ves esto, somos de parte del Club de Conquistadores Y bueno, justamente el otro domingo tenemos una reunión importante y bueno, voy a estar aprovechando para visitar amigos acá de la comunidad Mira, tengo un regalo para ti, una revista de prioridades, así que bueno, no sé si gustarías venir Ok, está bien Sí, perfecto, está bien, entonces te paro el otro domingo pues, ¿te parece? Dale, está bien, cuídate Miguel Gracias Mira que estuvimos la semana pasada, la verdad es que me impactó bastante porque siendo tan joven anda en la dilucuencia El 8, el 8 estoy perfecto Eh, Miguelito, ¿cómo estás? Viniste, bienvenido Mira, acá te presento a mi director de Día Mayores, se llama Isaac ¿Cómo estás Miguel? Qué bueno verte por acá Bueno, acá está Laura, ¿ya la conociste la otra vez? Oiga, muchachos Hola, ¿qué tal? Miren, un amigo Miguelito, es acá del barrio, cerca de por acá Nos vemos muchachos Miguelito, tenemos un obsequio para ti Para nosotros es muy importante tu presencia en el club Y queremos compartir contigo tu primera pañoleta Dios tenía un propósito para mí Uno tan grande que ninguno puede destruir Con su amor Mi Jesús me dio vida nueva Ahora me puso esta pañoleta Que su plaza me conquistó Por encontrarle al mundo Que me respetó Un fuerte aplauso Para cada uno de los que hicieron Este excelente trabajo en los videos Un aplauso por favor para todos Como lo prometimos Hoy estaremos haciendo el sorteo O entregando más bien Los premios que anunciamos Para todos aquellos que fuesen a nuestros Tan interesados en estudiar algunas de nuestras carreras Y quiero permitirle a mis compañeros y amigos Que anuncien a los ganadores Voy a pedir que si escucha su nombre Rápidamente Venga aquí al frente Para recibir su certificado Y voy a pedirle entonces A Dionisio que inicie ¿Quién fue el beneficiado en esta ocasión? Ok Antes de decir el nombre Quiero que sepan que esta persona Se ha llevado un certificado de internado gratis Por un año ¿Y quién será? Así que voy a pedir que pase adelante La joven Keilin Giselle Villarreal Gil Que desea estudiar enfermería Vamos a ver ¿Se encuentra Keilin Villarreal aquí? Desde acá no podemos ver Pero quiero saber si Keilin está en este lugar ahorita Voy a repetir el nombre Keilin Giselle Villarreal Gil Ok Keilin ¿Se encuentra? Bueno Por favor Si usted la conoce Dígale que pase a nuestro stand A retirar su certificado Muy bien Joanis Quiero que presentes tú A la siguiente persona ganadora Bueno Esta persona Se lleva un certificado de matrícula gratis Por un año Keilin Bueno aquí dice Keilin Keilin Giselle Villarreal Gil Si cumple con esos dos apellidos Es ella Ok Le dice que vaya entonces por favor allá Entonces la siguiente persona era La siguiente persona es Abigail Flores Que quiere estudiar enfermería Ok Abigail Flores Abigail Flores ¿Se encuentra por acá? Abigail Flores ¿Quién conoce a Abigail Flores? Ok Igual tendremos su certificado En el stand Por allá Pero me gustaría Que en este momento Antes de que Carlos Entregue la última beca Que nos diga Nuestra egresada Unas palabras Rapiditas Bueno Les digo que estudiar en una beca Es una bendición Una vez que entran No se van a arrepentir Se los recomiendo 100% Las que quieren estudiar enfermería Se los recomiendo Muy bien Carlos El premio mayor ¿Quién se lo ha llevado? Bien Un certificado de beca Del 50% De enseñanza Durante toda la carrera A mitad de precio A mitad de precio Es para Kendall Cabrera Cabrera Muy bien ¿Se encuentra Kendall aquí? Kendall Cabrera Vamos a ver Por las luces Nosotros no podemos ver el público Pero está Kendall en este lugar Creo que ahí viene Ok Estaremos Más o menos Por una hora más En nuestro stand Para que los chicos Puedan pasar Y recoger sus premios Para todos aquellos Que se anotaron Y no fueron Favorecidos En este sorteo Que están listos Para iniciar Sus estudios En este 2024 Ya sea en mayo O en agosto Recuerden que tenemos Un 30% De beca En enseñanza Lista Para todo El que esté listo Para iniciar En el 2024 Sus estudios Que el Señor Les bendiga Y que estas becas Sean de mucha bendición Para los estudiantes Dios les bendiga Directores Que van En el evento De marcha Pueden reunirse Con el Pastor Misael En la parte De mi derecha Frente al equipo De sonido Vamos a darle Un fuerte aplauso A los representantes De una deca Gracias querida Una deca La Universidad Adventista De Centroamérica Por su gran apoyo A la juventud De Panamá En esta hora Queremos dar Un anuncio importante Todos supimos Que el día de hoy Hubo un accidente En horas de la tarde Aproximadamente Unos 13 jóvenes Estaban en una estructura Que cayó Y los atendimos Se atendieron En los primeros auxilios Y queremos darle Las gracias A todos Los profesionales De salud De todas las áreas Que pudieron atenderlos Junto también Con el personal De la Unión Panameña Que nos ayudó Para ellos Un fuerte aplauso Por favor Queremos anunciarles También Que el pastor Encargado De aquellos Que fueron Trasladados En ambulancia Hacia los distintos Hospitales En Peronome Y Agua Dulce Nos informaron Que hoy Le dieron salida A dos Mañana Le van a dar salida A cuatro Si Dios permite Y ninguno De ellos Tuvieron fracturas Así que Para honra Y gloria De Dios Y gracias A sus oraciones El Señor Ha sido bueno Con cada uno De nosotros Para honra Y gloria De Dios Vamos entonces A un anuncio Más Jueces Jueces de marcha Vamos a pedirle Que puedan estar Con el pastor Humberto En la parte De atrás También Todos Todos los jueces Perdón Todos los jueces Que estén presentes Pueden estar Con el pastor Humberto En la parte De la derecha Muy bien En estos momentos Para ahorrar Tiempo Queremos presentar De una vez Al predicador ¿Cuántos quieren Conocer las historias Que él nos tiene Para esta noche Amén Recibamos entonces Con un fuerte aplauso Al pastor Lautaro Silva Fuerte el aplauso Para él Buenas noches Camporí Hoy estoy Miren como vengo Miren como estoy Ya soy un panameño Ya soy de la casa Quiero enviar un saludo especial Al club Que me regaló esto Club Alfa El club Alfa Un abrazo grande Y tengo aquí Algunos saludos más Pero también Tengo algunos Regalos Mira te voy a dar Un spoiler Spoiler Mira 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 Acá Spoiler De lo que se viene Aquí Tengo esto Spoiler De lo que se viene Tengo algo Para darles Pero Antes ¿Cuántos trajeron Sus Biblias? Bien Bien ahí Muy bien Bueno Atención Atención Quiero mandar un saludo Muy grande y especial A unos clubes Que estuvieron ahí Saludándonos Hemos orado juntos Hemos pasado a visitarlos Quiero mandar un saludo Muy muy especial Muy grande Además del club Alfa Quiero mandar el saludo Aquí tengo Club Heraldo Celestiales Un cariño Grande Un saludo Para ellos Club Heraldo Celestiales Quiero saludar También Al club Yaser Club Shekinah Misión Sureste Un saludo Muy grande También Para el club Hidekel Club Tauro Club Tauro Club Tauro Que Dios los bendiga Mucho Un saludo Grande para El club Epsilon Club Epsilon También Un gran abrazo Un saludo Un saludo muy grande Para ellos Y un club especial Que hoy nos dio Unos pancitos Ricos Pancitos Especiales Que se hacen En Semana Santa El club Challenger Un abrazo Muy grande Para ese club Muy grande Y tengo Y tengo también El club Mar de Cristal El club Mar de Cristal Ustedes no saben Lo que me encontré Hoy Sabían que en este Campo Está Mi hermano Gemelo Panameño ¿Ustedes quieren Verlo? Sí Encontré Mi gemelo Panameño Damas y caballeros Con un fuerte Aplauso Los saludamos Al pastor Lautaro Panameño En mi doble Somos iguales Bueno a ver Lautaro Panameño Así te pusieron ya 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 me dijo el pastor Que ese es mi nuevo nombre Bueno A ver Dime usted Dígame por favor Dígame por favor Allá Mire la cámara ahí Mire la cámara Somos iguales Somos iguales Mire ahí la cámara Ahí no están Haciendo un zoom ¿Qué les parece? Diga un saludo especial De qué club Usted es Pero 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 Antes de decir el club Vengo de la mejor Asociación De la Unión Panameña La Asociación Metropolitana Y del club Mar de Cristal Usted es mi gemelo Panameño Un abrazo Entre mellizos Que Dios te bendiga mucho Muchas muchas bendiciones Ok Genial Genial Buenísimo Hoy estamos hablando Hoy hemos hablado De mellizos Y tenemos también La historia de amor Como continúa ¿Quieren conocer ¿Quieren conocer Cómo continúa? ¿Quieren conocer Bueno aquí voy a dejar esto Yo quiero decirte algo Si tienes tu Biblia Si tienes tu Biblia Hoy estuvimos hablando De algo muy especial Gracias al club Mar de Cristal Gracias A los chicos Gracias a Carlitos Carlitos es Mi amigo Carlitos Futuro director De conquistadores Ahí Quiero también decirles Que tengo un regalo especial Que está haciendo La librería Yadpa Para los valientes Que me contesten Una pregunta A ver Vamos a hacer una pregunta Aquí tengo dos libros Dos libros Un regalo del Camporí Vamos a empezar con este Dios de maravillas Este libro Vamos a obsequiar este libro Dios de maravillas A la persona que me diga Cualquier pregunta Que yo le haga En esta noche Pero cualquier pregunta Ahí A ver Atención A ver Cuidado los cables Cuidado los cables Cuidado los cables Bueno Vamos a ver Quien me contesta Silencio Hacemos silencio El que habla Pierde Hacemos así El que me dice Verdaderamente El que habla Pierde El que habla Pierde El que me dice De aquí De todos ustedes Se lleva el premio Esto es Aupicia La librería Yadpa Gracias Ahí mandamos el chivo El saludo A ver Se va a llevar El libro Quien me diga Se va a llevar El libro Quien me diga A ver Sinceramente De que se trató De que se trató Lo que hablamos Hoy A ver Pero me tienes que decir Un sermón Me tienes que dar Tienes que ser un pastor Una pastora A ver Pero tienes que A ver Acá A ver Usted ya participó Alguna vez Ya lo vi Usted también Alguien que sepa La explicación Usted A ver Vamos a ver Acá Vamos a ver Vamos a ver Acá Usted me tiene que decir De que hablamos hoy Mirándole al frente Mirando para allá Le doy el micrófono Y me dice A ver Vamos Ok Esta mañana Hablo de Su historia De cuando fue Con su suegro A pedir la mano De su novia Y Pues comentó De que también Usted No era muy aplicado ¿Verdad? Y que así Así Daniel Y sus amigos Ellos También De pronto No eran como Muy aplicados Entre ellos Pero que ellos Reforzaban su amistad Y que así Podían Descifrar Creo que era Me perdí un poquito A ver Hoy hablamos De un tema Muy especial La amistad Fue ayer Que hablamos A ver No Del libro De Daniel De la Biblia Que hablamos A ver A ver Acá Daniel Daniel Quiero decir Sadrach Mensakia En el horno Ardiente Todavía No llegamos A esa parte Aquí en el sermón Hoy hablamos De algo especial Y dijimos De algo A ver Aquí Hablaron De cuando Se mantuvieron Firmes Muy bien Ese fue Ya participó Ya participó Me dice Que más Que más Que más También hablaron Cuando se mantuvieron Firme Y que ellos Prefirieron Adorar a Dios En ver A los dioses paganos Si Ahí está A ver Tengo otro libro Al final Al final Al final Al final Bueno Voy a necesitar Ahora Para el tema De hoy Tres personas Que sepan Nudos Tres Cuidado 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 Usted Silencio El que habla Pierde Perdiste Perdiste No, no, no Bájense Bájense Cuidado Cuidado Se enloquecen Aquí Se ponen Usted Sube El escenario Yo voy a ir Viendo Aquí El que habla Pierde Atrás Perdieron A ver Usted Sube El escenario Usted Ahí Usted También Sube Al escenario Tres Listo Ya están Los tres Ahí está Vamos a hacer Una prueba Ahora Vamos a hacer Una prueba Yo voy a hacer Una prueba Delante De todo El público Que pasen Al escenario Los tres Conquistadores Se despeja Esta zona Se despeja No Que no Nadie Nadie Aplausos 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 Para ellos Ahí 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 Bueno Vamos a ver Un duelo Ahora De nudos Cómo se entrenan Para los nudos Cómo se entrenan Vamos a hacer Una cosa Música De entrenamiento Para los nudos Vamos a escuchar A ver Música De entrenamiento Tenemos alguna Música Ahí Alguna música Para que los chicos Ahí Vamos 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 Ahí Entrenamos Entrenamos Ahí Ahí Vamos ¿Quién será el mejor? Pasamos Pasamos Sigue Sigue ¿Quién es el mejor? Vamos ¿Quién es el mejor? Entrenamos Entrenamos Ahí Voy a poner ahora sí El primero que me hace El nudo gana Ya están entrenados Ya están cansados Es el nudo pescador Música 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 Ahí A ver A ver A ver A ver A ver Gracias Gracias Felicidades 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 Miren 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 que bien Entre clubes Miren que bien Gracias Gracias Muy bien Ustedes ven acá Excelente Ahí el ganador 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 Ahí Bueno El tema de hoy Se va a hablar de nudos Y yo te voy a enseñar A hacer un nudo En tres segundos Te voy a enseñar A hacer un nudo En tres segundos Y te voy a enseñar A hacer un nudo No solamente En tres segundos Sino con una sola mano Con una sola mano Pero antes Ustedes quieren saber Cómo continúa La historia Yo voy a pedir Si me pueden ayudar A sacar aquí Para que los chicos Puedan ver Se va a preparar El video Llegó el momento De pedirle compromiso A las chicas Los gemelos Le piden compromiso A las gemelas Y alguien Se ocurrió Se le prendió La lamparita De filmar Ese momento Tenemos video Hay video Hay video Si por ahí Alguien me puede ayudar Sacando Por favor Vamos a hacer Vamos a hacer una oración Gracias Aquí no va Aquí no va Bueno Así como estamos Hacemos una oración Hacemos silencio Y les voy a hacer ver El video A la cuenta de tres Oramos todo el mundo Uno Dos Tres Reverencia Respeto Y oramos Querido Dios Querido Padre Que estás en el cielo Gracias Porque hoy Vamos a ver Una historia especial De cuerdas De nudos Pero también te pedimos Para que los chicos Los muchachos Los jovencitos Puedan descubrir De tu amor En la historia de hoy Quédate con nosotros Acompáñanos En el nombre de Jesús Amén Yo les conté esta mañana Que conocí A Dalís Y a Lina Conocimos Los gemelos Los conocimos Empezamos una amistad especial Luego le pedimos Ser nuestras novias ¿Se acuerdan? Tuve que hablar primero Con sus padres Salió todo bien Pero después Llegó el momento Para que Bueno Empecemos a formalizar Teníamos que empezar A formalizar A ver, a ver Eso no es parte Del programa Y dijimos Con Isaías Con mi hermano ¿Qué podemos hacer Para asombrar A las damas? De paso Si tú eres dama Tienes que esperar Lo mejor del caballero Amén 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 Y si tú eres caballero Tienes que hacer lo mejor Para agradar a esa dama Esa es una perla de Dios Amén Dios te regala eso Y tienes que hacer lo mejor Para tratarla como se corresponde Como se merece Bueno Después de todo Un año Dos años Planificando el momento Del pedido De matrimonio ¿Quieren ver Qué pasó? Sí Ahora sí Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver Quizás más importante En un campo De conquistadores En Brasil Ahora mismo tenemos muchas Emociones juntas Recordamos Los momentos Que pasamos juntos Momentos lindos Aventuras Momentos un poco Difícites Pero lo más lindo Es que siempre estuvimos Juntos Y con Jesús Los cuatro Llegó el día Epa Y con el permiso De sus papás ¿Qué pasa? Delante del campeonismo Sudamericano Y delante de Dios Tenemos Una pregunta Para hacer Ah, 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 ah Adonis ¿Quieres regresar De matrimonio? Sí Dijo que sí 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 Este fue El pedido De matrimonio Fue En un Camporí Sudamericano Esto fue En el año 2019 Y ustedes saben Que en Argentina En Argentina Cuando una persona Pide matrimonio Debe Entregar Unas Alianzas Porque si en Argentina Tú eres casado Y no llevas Alianza Culturalmente Está mal visto Una persona Casada Que no tiene Las alianzas Los anillos La gente Piensa mal Dice Este anda Haciendo cualquier cosa Este anda De alguna aventura Por eso En Argentina Los argentinos Nuestra cultura Usar anillo Es importante Porque denota Que yo tengo Un compromiso Con una dama Y la dama Tiene un compromiso Con el caballero Entonces ya Eso habla Y dice mucho Ahora Los cuatro Los cuatro Los dos pares De gemelos Planificamos El casamiento Después de Planificar Después de Llevar Mucho tiempo Felices Alegres Llegó el día Del casamiento Y ustedes No saben Qué pasó Mañana Se lo cuento Mañana Se cuenta La historia Qué pasó Tengo Fotos Inéditas Ustedes Quieren Ya van a ver Los vestidos De novia Ya van a ver Los trajes Ya van a ver Las ceremonias Pero qué pasó Después Todo eso Y mucho más Mañana Aquí Pero quiero Contarte algo Quiero contarte algo Dile al que está A tu lado El pastor Está ahí Hablando Hace silencio Ahí está Ahí está Gracias Decirte algo Mira La historia De amor Que estoy contando Aquí La historia De amor Todo a su debido Tiempo Escucha esto Presta atención Todo a su debido Tiempo Con la persona Indicada Te ahorra Problemas De por vida Más vale Que esperes Un poco más Antes que apresurar Las cosas Y tengas problemas De toda la vida De por vida Yo conozco A personas Que me dicen Pastor Por una mala Decisión Por una equivocación Tuve que tomar Una decisión Errada Y hoy Mi vida Se ve afectada Y quiero decirte algo Tienes que esperar El proceso De Dios Vuelvo a decir Para evitar Los nudos En tu vida Necesitas Ir Paso A paso Y abre tu Biblia Mira lo que pasa aquí Libro de Daniel Capítulo 3 Se acuerdan La historia El contexto Era que Había tres amigos Ananías Hazarías Y Misael Que le cambiaron Los nombres Por Sadrach Mesach Y Abednego Los tres No se quisieron Rendir Se mantuvieron Firmes Ante esa estatua Y ellos dijeron Ahora Ahora Vamos a ir al fuego Vamos a ir al horno Y mira lo que dice El versículo 20 Echa oído Echa oído Mira lo que dice El versículo 20 Y mandó a sus hombres Muy vigorosos Del ejército Para que lo aten La Biblia No dice que nudo usan Pero la Biblia Dice que los ataron Mira lo que sigue diciendo Para echarlos En el horno De fuego Versículo 21 Entonces Estos varones Fueron Atados ¿Qué dice la Biblia? Fueron Atados Estás escuchando aquí Estás escuchando acá Fueron atados Rumbo Al horno De fuego Y mira como sigue Diciendo la historia Versículo 22 Y allí Prendió El rey El fuego Versículo 22 Y el fuego Mató a aquellos Que lo habían Alzado Los muchachos Versículo 23 Y estos tres varones Sadrach Mesach Y Abednego Cayeron Atados Adentro Del horno De fuego Ardiendo ¿Escuchaste lo que dice? Cayeron Atados La Biblia No dice Qué nudos Utilizaron Pero sí dice Que estaban Atados Yo no sé Qué nudo sería Que podrían Haber utilizado Esa gente Pero lo que sí sé Es que Ellos estaban Atados Sin escapatoria Y estaban En un horno Prendido Fuego Ardiendo Muy fuerte Ey 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 Hello Escucha esto ¿Estás aquí? La palabra de Dios Dice que los muchachos Fueron atados A ese horno De fuego Atados No podían hacer nada Totalmente Indefensos Pero según Lo que pensaba El pueblo Porque ellos Confiaban En el máximo Redentor De todo el mundo En nuestro Señor Jesús En nuestro Dios Todopoderoso Ellos fueron echados Ahí Estaban atados Estaban Mañados Sin saber Qué hacer Pero la Biblia No termina Ahí el relato Dice que Eso tenía Un propósito Esas ataduras Tenían un propósito Para después Glorificar a Dios Mi pregunta es ¿Cuál es la atadura Que tienes en tu vida Que no te permite Glorificar a Dios? ¿Cuál es esa atadura? ¿Cuál es ese nudo En tu vida Que te impide Que seas feliz? ¿Cuál es ese nudo En tu corazón Que te impide Que conozcas a Cristo? ¿Cuál es ese nudo En tu alma Que te impide Llegar a la verdadera felicidad? Dice la palabra de Dios Que los amigos de Daniel Estaban atados En el horno de fuego Y hoy Jesús Nuestro Dios Quiere desatarte Quiere liberarte Y te quiere decir Por más que estés En el horno de fuego Te quiero desatar Esos nudos Amén Y hoy quiero hablar De manera especial Estos días Hablamos de muchos temas Hablamos de amor Hablamos de esperar Hablamos de los amigos Hablamos de salir Del exilio Hablamos de la liberación Y hoy vamos a hablar Hoy me quiero detener De algunos nudos Que pasan Y están en nuestras vidas ¿Ustedes quieren conocer El nudo Con una sola mano En tres segundos? Mira, echa ojo Echa ojo, mira acá Voy a hacer el nudo Lazo corredizo A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ahí Ahí está Este es el nudo El nudo corredizo Con una sola mano Bueno, ahí está Ahí está Una mano Una mano Hago replay Hago replay ahí Para que veas Atención ¿A cuál cámara ahí? A esta Vamos A la cuenta de tres Uno, dos, tres Hago así Y luego Ahí está El nudo corredizo Pero mira La palabra de Dios Dice que Todas tus ataduras Cualquiera sea Dios puede liberarte Dios puede desatarte Y hoy quiero hablar Especialmente De las ataduras De los nudos Emocionales De esos nudos Que están en tu corazón Que tienes ahí Y no puedes huir De esos nudos Que te llevan A estar triste De esos nudos Que te ponen Ansioso Hoy se me acercó Un jovencito Hoy estuve hablando Con alguien Y seguramente Ese joven Está acá Entre nosotros Si estás acá Escucha esto Hoy hablé contigo Un niño Un joven Un adolescente Me viene A decir Pastor Tengo un problema grave En mi familia Tengo algo Que de verdad Mi corazón Sangra y sangra Y se puso a llorar Yo necesito Pastor Que me diga Cómo hacer Para liberarme De ese problema Mi familia No me apoya Me siento solo Si está papá Está mamá Están Mis otros familiares Pero de verdad Me siento solo Yo no me quiero Sentir solo La soledad De mi corazón Inunda mi vida Y yo le dije Tienes un nudo En tu corazón Tienes un nudo Y tú lo acabas De distinguir Ese nudo Se llama Soledad Tú puedes estar Con mucha gente Pero te puedes Sentir solo Tú puedes estar Rodeado De muchas personas De tu mamá De tu papá De tu hermano De tu esposo De tu esposa Pero te puedes Sentir solo Yo le digo Que eso es un nudo Pero la palabra De Dios En el libro De Oseas Dice Que con lazos De amor Y misericordia El Señor Me da su ayuda Y me saca De lodo Que con lazos De amor Él me dice Tú eres mi hijo Y estoy dispuesto A desatar Cada Nudo De tu vida Hoy quiero hablar De los problemas Emocionales Y sé que hay Alguien aquí Sé que hay Alguien aquí Que detrás De su alegría Detrás De su Felicidad Detrás De su saltar De su emoción Guarda tristeza Yo no sé Qué día Perdiste la tristeza Yo no sé Qué día Y cómo te quitaron La tristeza La felicidad Y hoy estás triste Yo no sé Qué va a pasar Después del Camporí Aquí estás feliz Pero llegando A tu casa Luego Te encuentras Con el mismo panorama ¿Qué haces ahí? Hoy quiero orar Por ti Hoy es la última Noche de Camporí Ya está Mañana A esta hora Cada uno Va a estar En su casa O de viaje O recién llegando Pero si hay algo Que quiero decirte De todo corazón Y que pienses Y lo pongas Por práctica Es que Jesús Quiere desatar Los nudos Que hoy El enemigo De Dios Ha puesto En tu vida Tenemos un Dios Todopoderoso No subestime Su existencia Todavía hay oportunidades De decirle a Dios Desátame mis nudos Emocionales Yo físicamente Puedo estar bien Pero en mi corazón Puedo estar Totalmente destruido ¿Qué cosas Te quitan El ánimo? ¿Qué cosas Te quita La motivación? Y seguramente Esté hablando Esa persona Que no puede Seguir más No puede luchar más Hoy el Señor Te dice Levántate Levántate Y resplandece Tú no eres Para estar en el piso Tú no eres Para estar atado Tú no eres Para ir Al horno De fuego Atado Tú tienes Un libertador Y yo Te amo Doy mi vida Por ti Y te quiero Desatar Esos nudos Emocionales Me quedan Los últimos Tres minutos Y yo sé Que aunque sea Una persona Yo sé De una persona En especial Aquí Que está Todavía Luchando Con sus emociones Y quizás Por la pérdida De un familiar Por la pérdida De un amigo Por problemas En la casa Por bullying Por burlas Porque te dicen Que eres feo Porque te dicen Que tu cuerpo No es No es valioso Porque te dicen Que eres inútil No te rindas Dale batalla Levántate Y resplandece Dios quiere Desatar Tu nudo emocional A esos amigos Que me están Escuchando ahora Estás aquí En el Camporí No me quiero ir Del Camporí Sin antes Orar Exclusivamente Por esos nudos Emocionales Y la palabra De Dios Dice Con lazos De amor Y misericordia Yo voy A tu encuentro Y el Señor Nuestro Dios Prevalecerá Para siempre Y su poder También Da valor En tu vida También está En tu vida Voy a hacer Una oración Especial Por aquellas Personas Que están Sufriendo En el interior Por aquellas Personas Que en silencio Se van a dormir Y quizás Se ponen a llorar Que no quieres Hacer mucho Más que Escuchar música Y la música Te libera Para ir A unos lugares De tristeza Último minuto Escucha esto Quiero decirte No desistas En el nombre De Jesús No desistas En el nombre De Jesús Presenta Batalla Al enemigo En el nombre De Jesús El hombre La mujer De doble ánimo No Eso no está bien Tu ánimo Debe ser Firme Lineal La felicidad Es momentánea El gozo Es eterno El gozo No es puntual El gozo Es lineal Y tu puedes Estar llorando Triste Pero gozoso En la esperanza De Jesús Hoy el Señor Te quiere dar gozo Y quiere desatar Tus nudos Y a ti te estoy hablando Que sufres Que estás triste Que eres un adolescente Que te hacen bullying Que eres un adolescente Que te dicen Este es un pastor Este es un cristiano Este va a la iglesia Tú tienes una familia Que te ama Pero tienes un padre celestial Todopoderoso Que te ama Y yo quiero orar Por esas personas Quiero invitar A las personas esas Que pasen aquí adelante Voy a hacer una oración Para que el Señor Libere sus cargas Y desate sus nudos Todos esos niños Esos jóvenes Que están pasando Un problema emocional Escucha esto Yo quiero orar por ellos Los niños Y los jóvenes Que están pasando Por una crisis emocional No te des vergüenza Vení delante de Jesús Vení delante de Jesús Esas personas que dicen Nadie me valora Me siento solo Estoy triste Estoy angustiado Vení a esta familia Ahora voy a hacer una oración No hay nudo Que el Señor No pueda desatar No hay nudo Que Dios No quiera decirte Aquí quiero efectuar Un milagro Y déjame decirte algo Déjame decirte algo Tus problemas emocionales En tu intimidad El Señor lo conoce muy bien Yo mañana me voy Ustedes también se van No nos vamos a volver a ver Quizás Quizás sí Pero lo que te quiero decir es El Señor puede desatar Cualquier nudo de tu corazón El Señor puede decirte Te desato Y por más que vayas al horno de fuego Mi presencia irá contigo Y estoy hablando quizás Y estoy hablando quizás a una mamá Que no puede con su hijo adolescente Si una mamá o papá Que está luchando con sus hijos Está escuchando este mensaje Vení aquí adelante Si tú eres un padre Que tienes a tu hijo En una adicción Vení aquí adelante Si tú eres Un adolescente Un joven Que tienes a tus padres En una adicción Vení aquí Si tú lloras por las noches Y nadie ve tu llanto Y lloras a escondidas Vení aquí Si tu corazón está doliente Si lloras a escondidas Si te encierras en el baño Si usas tu almohada Como pañuelo Vení aquí Porque Dios quiere restaurar tu alma Y cualquier depresión Cualquier tristeza Dios te transforma en gozo Y déjame decirte algo No digo que no exista la tristeza La tristeza va a seguir existiendo Pero lo que digo es que La felicidad es puntual Es momentánea Lo que no es momentáneo Es el gozo Hoy voy a orar Para que el Señor Te dé gozo A tu alma A tu vida Y que Dios En el nombre de Jesús Desate los nudos Que hoy te atan Que no puedes hacer nada Esos nudos Esas cuerdas Que le dices Señor No puedo hacer mucho más Que mirar al cielo Y orar Hoy quiero orar por ti Porque Dios te quiere desatar De cualquier cosa Que estás sufriendo ahora Créeme que Dios De verdad te digo Ya sabía que ibas a pasar aquí Yo estuve orando por vos Hoy le dije a Dios Señor Hoy va a pasar una persona especial Adelante Quiero que tú la unjas Quiero que tú estés con ella Quiero que con esa persona Tú hagas su milagro Y hoy tú pasaste aquí Dios sabe que ibas a pasar Y si todavía estás atrás Vení Yo quiero orar Por los problemas emocionales Por las crisis emocionales Porque tu alma Hoy está intranquila ¿Qué necesitas Para recuperar esa felicidad? Quizás Lo que tenías Ya lo perdiste Quizás Lo que amabas Ya no está contigo Quizás Eso que te preocupaba Hoy en día Te entristece Pero en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No hay nudo Que Dios no quiera Desatar Vamos a abrazarnos Todos juntos aquí Vamos a abrazarnos Abrazar el que está a tu lado Y quiero decirte La última cosa La última cosa Lo último que te voy a decir Es Dios sabe Dios sabe tu corazón sufriente Dios sabe lo que sufres Dios sabe lo que luchas Y Dios es consciente De tu dolor Dios es consciente De tu tristeza En el nombre de Jesús Dios puede Dios puede cambiar Esa tristeza Por gozo Yo confío En un Dios Todopoderoso Que libra A jóvenes Del horno de fuego Que desata nudos Y creo en un Dios Que hace milagros En la actualidad También Hoy quiero hablar por ti De manera especial Por cada uno de ustedes Después de este camporí Tu vida no tiene que ser igual Después de este camporí Tienes que ser Otra persona Hoy Dios te quiere rescatar Vamos a orar juntos Oramos juntos Querido Dios Querido Padre Hoy estoy aquí Con un grupo de amigos Un grupo de jóvenes Un grupo de padres Un grupo de niños Que quieren librarse Señor Que quieren estar De acuerdo a tu voluntad Y quieren ser desatados En el horno de fuego En la vergüenza En el dolor En el sufrimiento Señor Por favor Te suplicamos En tu nombre Que hoy Puedas desatar Cualquier nudo Que ellos tengan En su alma Cualquier tristeza Que guarda En su corazón Señor Dale la paz Paciencia Y gozo En tu nombre Gracias Porque te has manifestado Y te vas a seguir Manifestando Como Dios Todopoderoso Omnipresente Y omnisciente En la vida De cada uno De estos jóvenes Bendícelos Acompáñalos Y que tu Espíritu Santo Los acompañe En esos momentos De dolor En esos momentos De tristeza En esos momentos De soledad Porque tú sabes Lo que sienten ellos Querido Dios Gracias por esto Te amamos Y juntos Queremos desatar Nuestros nudos Te lo pedimos Y te lo agradecemos En el victorioso Y poderoso Nombre de Jesús Amén Amén Que Dios Los bendiga mucho Dios Los bendiga mucho El Espíritu Santo Se ha manifestado Feliz noche Feliz Camporí Nos vemos mañana Agradecemos Al doctor Kamal Thorne Por ese comunicado Muy importante Para todos nosotros Ya nos preparamos Entonces Para este momento especial Que ya les he anunciado Vamos a hacer silencio Silencio Y nos preparamos Para recibir Esta parte especial Brevemente A los clubes Peniel Y Surisaday Los directores Por favor Acercarse A un costado De la plataforma Y pastor Félix Chávez También lo solicitan Con un fuerte aplauso Entonces Damos las gracias Por todo ese esfuerzo Que está haciendo Este maravilloso grupo Y nos preparamos Para recibirlos Con ese fuerte aplauso Una estatua Que quería obligar A todos A adorar Se volvió Fue rojo No No Ah Veo que estudiaron Daniel 3 A ver Cuéntenme ¿Qué más saben? Según lo que leí El rey Nabucodonosor Hizo una estatua Sí Una estatua Pero de oro Con una altura De 60 codos Y de ancho De 6 codos Y la levantó En el campo de Dura En la provincia De Babilonia Les ordeno A que construyan Una estatua de oro Y que todos Me adoren Sí señor Ya escucharon Vamos 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 Con fuerza Sí De bien Arriba De baja Hay que trabajar Debe Queremos levantar Esta estatua Pronto Sí Reordenado Somos esclavos Somos soldados De Nabucodonosor Construiremos La estatua Más grande Que nadie Nunca vio Martillaremos Cerrocharemos Fundiremos Metal Todo el oro Que encontremos La estatua Formará Trabajen 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 No pare Con fuerza Firmeza Poder Y grandeza El pueblo Entero Se debe Postrar Y quien no La adore La muerte Verá Así que Todos se abocaron A la construcción De esta estatua Una gran Prueba de fuego Para estos Jóvenes Que adoraban A Dios Trabajen 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 No pare Con fuerza Firmeza Poder Y grandeza El pueblo Entero Se debe Postrar Y quien no La adore Al horno Irá Yo leí Que al sonar La bocina La flauta El tamboril Y muchos otros Instrumentos Todos se tenían Que postrar Ante esa estatua Cualquiera Que no la adorara Sería echado Al horno De fuego Claro Que ni Daniel Ni sus amigos Querían adorar A un Dios Pagano Esto es una prueba Hermanos Debemos permanecer Fieles A nuestro Dios En la majestuosidad Del reino Una estatua Se erige Como símbolo De adoración Y el sonar De las trompetas Anuncia La ceremonia Que viva Que viva Que viva 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 la estatua Que viva Entonces Unos varones Cabideros Vinieron Y acusaron Maliciosamente A los judíos ¿Has notado que esos judíos que están allá no están adorando a la estatua? Sí, tengo un rato mirándolos, mejor lo acusamos con el rey Es una gran idea El rey nos va a tener que escuchar Y seguro nos va a castigar Ya no puedo esperar ese momento Oh gran rey Nabucodonosor, todopoderoso Te hemos traído unas noticias y también un juguito de borojo Y una pesadita de Nancy que te vas a chupar los dedos Sí, todo para lo más bello que tiene Babilonia Háblen de una vez por todas Se trata de estos judíos que ya ni recuerdo sus nombres, pero tú sabes No quisieron adorar la estatua Sí, eso es una No quisieron inclinarse La gran falta de respeto hacia el rey ¿Con qué se atrevieron a desobedecerme? Así es, señor Es lo que tratamos de decirle, oh rey No lo puedo creer ¿Cómo se han atrevido a desobedecer mis órdenes? Búsquenlo inmediatamente y los traen ante mi presencia Con mucho gusto lo haremos Y no tarde ¿Lo ves? Te lo dije Sí, sí Ha sido una gran idea Ha sido mi idea Por fin algo bueno sale de esa cabeza Sí, sí Oye, ¿qué has querido decirle eso? Mira, allá están los judíos Vamos por ellos Hey, tú Te arren al pico ¿Es cierto que no se inclinan ante mi estatua? Sabes, oh rey Que te respetamos Que te apreciamos Y te ayudamos Pero jamás nos verás A los pies De esa estatua también La multitud Que la idolatra Peca contra nuestro Dios No cederemos No cederemos A tu amenaza Haz lo que quieras Nabucodonosor Ya tú conoces Nuestro Señor Sabes que no es visión El mismo Dios Que tu sueño interpretado Será nuestro Salvador Así es, rey No adoraremos ninguna otra cosa Que no sea nuestro Dios ¿Cómo se atreven? ¿Acaso su Dios podrá librarlos? Estamos totalmente seguros De que Dios nos librará De todo esto Eso lo veremos Los guardias Calienten siete veces más Ese horno Estamos pesados Vamos Hagan lo que quieran Nosotros vamos a duplicar Nunca Caminen de mi lucho Al horno Dios siempre ha sido fiel Dios está con nosotros Hermanos Así es Así que está caliente ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No soy idiota! ¡Oh no! Se han quemado los guardias ¡Ayórenlos! ¡Que alguien haga algo! ¿Acaso qué es lo que estoy viendo? Y aquí yo veo cuatro varones sueltos Que caminan en medio del fuego Y ninguno tiene daño ¡Ay! ¡Ni me puede explicar Lo que está pasando! ¿Mis ojos están bien? Solo eran tres muchachos ¡Soldados! ¿Quién es el cuarto? ¡No sabemos! Ordeno inmediatamente Que saquen a esos jóvenes de ese horno ¡Soldados! ¡Soldados! Pero señor Que le bajen la llama Porque está demasiado fuerte A causa de eso Fue que murieron los otros compañeros ¡Está bien! ¡Apaguen ese horno! ¿Vieron eso? Pueden salir jóvenes Están vivos Es un milagro de su Dios Parece que ese Dios sí es real ¡Apaguen ese horno! Eso es un milagro de su Dios ¿Sí? ¡Será! Estamos vivos también Estamos vivos Estamos vivos Sí, estamos vivos Una vez más nuestro Dios Nos ha respondido Así es, así es ¡Apaguen! ¡Apaguen, Señor! ¡Apaguen, Señor! ¡Apaguen, Señor! ¡Apaguen, Padre! ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor! Gracias, Señor. Nunca nos inclinaremos a otro Dios que no seas tu Padre. Todo estaba preparado, todo estaba en su puesto para adorar. Al son de la bocina y el arpa, junto a otros instrumentos, todo empezó a sonar. No, yo no me voy a mostrar, no, 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 ante esa imagen yo, no, yo, no, yo no me voy a mostrar. A mi Dios le serviré, al fuego no voy a temer. Luego fueron llevados para darles otro chance de ir a adorar. Y su respuesta fue igual, a otro Dios nos serviremos, no nos vamos a postrar. No, yo no me voy a mostrar, no, 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 ante esa imagen yo, no, yo, no, yo no me voy a mostrar. A mi Dios le serviré, al fuego no voy a temer. Luego el Rey ordenó, calentar a que no nos encontró, para arrojar a aquellos jóvenes que sirven a Dios. Luego el Rey preguntó. ¿Cómo es que ustedes, a pesar de tanto fuego que había en ese horno, están bien? Así es, oh Rey, hemos sobrevivido, porque le creemos a un Dios que es real, le creemos a un Dios que nunca nos abandona, que escucha nuestro clamor sincero, que escucha nuestras plegarias, le creemos a un Dios que al vernos allí postrados, nos ha rescatado. No, yo no me voy a mostrar, no, 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 ante esa imagen yo, no, yo, no, yo no me voy a mostrar, a mi Dios le serviré, al fuego no voy a temer. No, yo no, yo no, 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 yo no me voy a mostrar, a mi Dios le serviré, al fuego no voy a temer. No, yo no me voy a acostar, no Lo que realmente no entendí es quién era el cuarto El cuarto representa a aquel que nos rescata Que da su vida para salvarnos de cualquier adversidad Muy bien, entonces en la canción hay que incluir a Jesús ¿Cómo quedaría Rubén? Bueno, ya que el público me aclama, ¡música maestro! Yo creo en Dios, en el Dios verdadero Quien transforma mi ser y me hace nuevo Yo creo en Dios, en el Dios verdadero Creo en su salvación a través del Cordero Es su Hijo, es Jesús, el enviado del cielo Camino a verdad, vida eterna en ti creo Mi Dios verdadero Mi Dios verdadero Mi Dios verdadero Wow Rubén, sí que te quedó linda esa canción La verdad Sí Rubén, te quedó hermosa Chicos, ¿están viendo lo que yo veo? Miren, todos los conquistadores ¡Llegamos! ¡El campamento! ¡Llegamos al fin! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, llegamos! ¡Vamos, vamos, siganme! Y en la misma forma en que Ananías, Misahel y Azarías Fueron liberados del fuego Hoy día Jesús busca salvarnos de las llamas de la vida Ofreciendo redención y protección Como aquel cuarto hombre en el horno Jesús está presente en medio de nuestras pruebas Dispuesto a guiarnos y a rescatarnos Su amor es la llama que nos purifica Y su gracia nos lleva a la salvación Soy rescatado por su amor Dilo con fe desde tu corazón Que hoy redimido y amado soy Cristo Jesús peleará tu batalla Sigue avanzando por su palabra Porque ya ganó en la cruz por ti y por mí La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Fuerte el aplauso para ellos, al gran Nabucodonosor, Daniel y sus amigos, los soldados, tenían un año entrenando para ser soldados y aquí están. Gracias, gracias a cada uno de ellos, a los conquistadores que hicieron un trabajo maravilloso, el Club Asiel y de esta manera queremos, fuerte el aplauso para ellos. Queremos llamar al equipo, el personal que estuvo a cargo de la cantata, quiero llamar a mi esposa que venga también acá adelante, fuerte el aplauso para ella. Y vamos a pedirle a Jesús que ore por este grupo que está aquí, venga aquí Jesús que está con nosotros, mírenlo aquí, vean. Tenga la oración por este grupo, por el mensaje que la cantata ha presentado y por los dones que Dios le ha regalado a la iglesia. Voy a pedirle que cierren sus oídos, oremos. Querido Padre, gracias porque hasta este momento podemos decir, he venceder. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y en medio de todo lo que hemos vivido, tu presencia, mi Dios, ha estado con nosotros. Esta noche iniciamos una nueva semana a tu lado, aferrado de tu mano y diciendo, nuestro Dios es grande. Gracias por estar con nosotros, bendice a cada conquistador, cada guía mayor, cada Dios personaje, amigo y amiga que ha puesto sus dones y talento a tu servicio. Sigue bendiciendo este programa en Jesús. Amén. Jesús es mi firme guía, el conquistador de mi vida, me llamo a ser mayordomo de su reino. Y aunque dure es la misión, como siervo suyo aquí estoy, para anunciar el gran mensaje eterno. Y aunque muchos vean mi debilidad, Dios conmigo estará, en él puedo confiar. Su palabra nunca pasará, el que resucitó, mi corazón cambiará. Soy rescatado por su amor, y lo confé desde tu corazón que voy. Redimido y amado soy, hizo Jesús pelear a tu batalla. Sigue avanzando por su palabra, porque él ya ganó en la cruz por ti, por mí. Sé que muchas pruebas vendrán, y aunque el fuego me pueda rodear, confiaré que en el hotel está conmigo. Ejemplos tento para luchar, ninguna llama me alcanzará, debo ser valiente, fuerte, firme y leal. Pues mi guía ya venció el mar, el peleo en mi lugar, y me hizo ganar. Que el camino oscuro me salvó, nueva criatura yo soy, Cristo me rescató. Soy rescatado por su amor, y lo confé desde tu corazón que voy. Redimido y amado soy, hizo Jesús pelear a tu batalla. Sigue avanzando por su palabra, porque él ya ganó en la cruz por ti, por mí. Soy rescatado por su amor, y lo confé desde tu corazón que voy. Redimido y amado soy, hizo Jesús pelear a tu batalla. Sigui avanzando por su palabra, porque él ya ganó en la cruz por ti, por mí. La 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 la... La 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 la... Ya ganó en la cruz por ti, por mí. Gracias por ver el video.